Hola, estamos en Saksaksa, Saksiraban, como dice ella, que es a la que se le oye, nieva, como se puede ver, no hace un frío horrible, hoy hace más frío en otros sitios, o sea, ha hecho más frío en otros sitios, que no es la guía. Ahora, hemos conseguido llegar aquí, seguimos vivos, y ahora vamos a ver la estatua de Timur, y el castillo mausoleo que hay justo detrás. En realidad es lo único por lo que merece la pena venir a este sitio, y por pasar el puerto de montaña, que es la caña. Al final la vuelta la vamos a hacer con el mismo buen hombre que nos ha traído, que no ha querido ni regatear a la vuelta, le hemos dicho que en una hora salimos, y el tío estaba encantado de la vida. Así que tenemos una hora para ver esto, ya lo hemos visto, y volver al coche, y a Samarkand a ver cómo llegamos, porque estaba el puerto de montaña, que lo flipas, no se veía nada por las ventanillas, todo blanco, todo blanco. Adiós.